Hola, mi nombre es Tony Carrion, consultante en ventas aquí en Maurice Chevrolet. Será para mí un placer conocerlo cuando usted venga aquí a visitarnos. Si usted anda en busca de un vehículo, carro, camioneta, SUV, con mucho gusto le atenderemos en su idioma. Él es el muy ayudante que a nosotros, él nos ayudó a encontrar el Equinox y era muy difícil encontrar este carro, pero él lo hizo bien divertido. Y era muy paciente y nos ayudó mucho con preguntas que teníamos. Y a veces sí nos hace buscar carros difíciles y como que no tenemos tiempo, estamos intimidados de buscar lo que estábamos buscando, pero él lo hizo divertido. Nos puso en un puro reír, era con él y nos ayudó mucho porque nos ayudó a encontrar también a mi esposo, una troca, y de verdad sí nos ayudó mucho. Por favor, cuando usted llegue aquí a la agencia, no se olvide de preguntar por Tony Carrion. Era muy divertido en su personalidad, él nos ayudó mucho.